Hoy cocinaremos con mandarinas. Es un cítrico extraordinario que además tenemos una producción fantástica en Valencia, en Catarroja. Son Cyfresc. Es una empresa que ha sido galardonada con el premio al mejor productor sostenible de BBVA. Y además usaremos boniatos de una cooperativa de Andalucía llamada Única Fresh, que nos van a servir para confeccionar el plato de hoy. Vamos a preparar unos salmonetes con una salsa de mandarina y un puré de boniatos al horno. Lo primero que tenemos que hacer es poner los boniatos a asar. Necesitamos un tiempo, unos 45 minutos aproximadamente, a unos 200 grados. Ponemos tal cual, con la piel, que se vayan asando. Mientras tanto, preparamos una salmuera. Vamos a salar los lomos del salmonete. Un 10% de sal aproximadamente. En el salmonete le hemos cortado las aletas, le hemos desprendido las escamas, lo tenemos limpio. Y lo vamos a abrir y vamos a extraer el higadito que lo vamos a usar en esta receta. Hemos ido limpiando los salmonetes. Nos hemos quedado solamente con el higadito. Y vamos desespinándolos con cuidado, pasando el cuchillo entre la carne y la espina central. Extraer las espinas intramusculares que quedan adheridas al lomo. Así tenemos los lomos perfectamente limpios. Es una operación delicada que conviene tener buena vista. Una vez desprovistas estas espinas, tenemos los lomos limpios. Y ahora vamos a dejarlos sumergidos en esta salmuera de agua y sal durante unos 5-6 minutos aproximadamente. Una vez salados los lomos, los dejamos secar. Mientras tanto, vamos a saltear los higaditos porque lo que vamos a hacer es una especie de paté, una pasta. Ponemos un poquito de mantequilla en un cazo y los higaditos los vamos a rehogar un poco. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito más de mantequilla. Una vez los higaditos estén cocinados, en una mano de mortero vamos a hacer un paté. Añadiremos un poquito más de mantequilla ahora que están todavía calientes. Tenemos el paté con los higaditos, tenemos los lomos limpios, salados y a punto para rellenar. Rellenar cada dos lomos, vamos a colocar un poquito de este paté y lo cerramos. Este paté de hígado le da un sabor muy especial, muy intenso, muy agradable al lomo del salmonete. Tenemos esto ya a punto y ahora necesitamos poner a reducir la mandarina. Simplemente el zumo de la mandarina en un cazo al fuego y que reduzca. Hemos congelado pan cortándolo muy fino. Estas lonchas de pan nos van a permitir envolver y pegar estos lomos de salmonete. Es una forma de empanar, asegurándonos de que va a quedar muy crujiente y que al mismo tiempo va a proteger la carne del salmonete durante la cocción. Jugo de mandarina reducido, salmonete, rellenos y empanados. El boniato ya está. Cortar, abrir por la mitad y es muy fácil separar la pulpa de la piel. Entonces este es el momento en que vamos añadiendo un poquito de mantequilla. La mantequilla se va a fundir bien, se va a emulsionar bien. También es el momento de aliñar. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Tenemos el puré de boniato a punto y la reducción de mandarina. Queda una densidad de una jalea. Es simplemente zumo reducido, nada más. Ha evaporado el agua y tiene una densidad que nos permite una emulsión con aceite de oliva. Un buen aceite de oliva extra virgen, emulsionando como si hiciéramos una maonesa y obtenemos una emulsión estable. Añadimos un poco de perejil picado o perifollo picado. Un poquito de sal. En una sartén un poquito de aceite de oliva. No muy alta la intensidad del fuego porque vamos a dejar que se doren y se cocinen. Con lo cual vamos a dejar que este pan haga su función, quede crujiente, proteja la piel, proteja la carne del salmónete. Nos quede jugoso, pero cocinado. Así que vamos a dejar lentamente que se vayan dorando. Colocaremos el puré de boniato, la emulsión de mandarina y aceite de oliva con el perifollo. El salmónete y unas hojas de hinojo, eneldo. Bueno, es una fórmula práctica y original de cocinar con salmónetes aprovechando el hígado y convirtiendo este pan en una protección de la piel y una forma de cocinar para que quede jugoso en el interior y crujiente en el exterior. Espero que lo hagáis y que lo disfrutéis.